Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Presenta la danza de los zampoñeros. Los zampoñeros son parte de los conjuntos autóctonos que interpretan instrumentos de viento con alegres melodías, agradeciendo a la Pachamama o Madre Tierra por la cosecha. Esta danza representa al hombre del altiplano que siembra y cosecha la tierra. Expresa su alegría con las melodías de las zampoñas para pedir a la naturaleza lluvia frente a las sequías y así tener una buena cosecha. Se origina en el área rural de Bolivia, donde por tradiciones y costumbres, al ritmo de guaiños y otras melodías, se tocan las zampoñas, las taicas y licus, acompañado de tambores, platillos, bombos y maracas con los que se rinde tributo. El día de la entrada del sábado de peregrinación en el Carnaval de Oruro, hacen su ingreso dos instituciones folclóricas con la danza de zampoñeros. Fraternidad Artística, Zampoñeros Hijos del Pagador, creado el 18 de julio de 1954, cuyo grupo social fue compuesto por Lustrabotas y Caninitas. El gremio de los Lustrabotas, que el 21 de julio de 1954, fue fundado el conjunto Zampoñeros Hijos del Pagador, con dos personajes que querían enseñar a tocar zampoñas. Esos dos personajes vinieron de La Paz. Actualmente uno vive todavía Don Jorge Miranda, y el otro que ha fallecido es Luis Chévezía. Eso vinieron, ellos también lustraban en La Paz, les gustaba la zampoña, ellos tenían su conjunto nominado Los Choclos en La Paz. Actualmente siguen también ese conjunto Los Choclos. Y ellos vinieron a Boruro y aquí se encontraron con la directiva, con sus colegas, y fundaron ese año, ¿no? El conjunto Zampoñeros Hijos del Pagador. Desde entonces participamos en el carnaval, ya ha pasado 61 años y sin faltar ningún carnaval, seguimos participando actualmente. También los alegres y deslumbrantes zampoñeros Corimactas sorprenden a propios y extraños con su melodía autóctona y vestimenta ancestral. Esta agrupación fue fundada el 3 de junio de 1968 en el domicilio del sociólogo José Momurillo Bacarreza. Dicha institución folclórica fue creada como primer conjunto femenino de zampoñas Corimactas, denominación propuesta por Murillo, que deviene de los idiomas nativos Quechua y Aymara, Cori, que significa oro, y Magda, juventud. Carnaval de Oruro, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.